Música Es olor a bomba rosa, es olor a bomba rosa, es brisa y es oblajente, es espiritual y ente, y aunque posee nobleza, es que es toda su grandeza, es su cultura y su gente. Es la tierra donde he nacido, es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico, es que es la tierra donde he nacido, es mi suelo querido, mi querido Puerto Rico. Es la tierra donde he nacido, mi querido, mi querido Puerto Rico. Música Música Música